Y tenemos a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y que inauguró la tercera versión de su exposición comercial y multisectorial HUB, H-U-B, Cámara Santo Domingo con la participación de 140 compradores internacionales y más de 40 países interesados en hacer negocios con la República Dominicana El acto inaugural del evento que se consolida como la actividad anual más importante que reúne a los principales sectores comerciales del país inició con el discurso del ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta quien sostuvo que los esfuerzos del Estado están encaminados a promover en su máxima expresión el sector exportador Tenemos ya una auténtica masa crítica en torno al fomento de las exportaciones como asociaciones, como Abuexpo, el Conex, ARD, la Junta de Empresarial Dominicana entre otras más, apostando por llevar lo mejor de nuestro país a todo el mundo En tanto, el canciller Miguel Vargas Maldonado indicó que el respaldo a HUB Cámara Santo Domingo es el resultado de una alianza pública-privada La Cancillería ha construido una fuerte alianza pública-privada necesaria para lograr una política de comercio exterior acordada y coordinada con el sector privado Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo indicó que la nueva edición reafirma el continuo esfuerzo para promover el desarrollo comercial y anunció que desde ya todos los usuarios podrán recibir respuesta de cuatro servicios mercantiles de manera inmediata Desde mañana miércoles, las solicitudes de renovaciones, los duplicados, la actualización de datos generales de registro mercantil así como la certificación de empresas matriculadas ya no tendrán que esperar 24 horas Usted deposita su solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos y en cuestión de minutos se podrán llevar todos los documentos anteriormente descritos HUB Cámara Santo Domingo es un concepto innovador de exposición comercial que reúne a grandes, medianas y pequeñas empresas nacionales e internacionales en un espacio pensado y diseñado para la exhibición de productos y servicios hacer networking y expander las relaciones comerciales Katherine Sánchez, CDN